La clínica del Issste, Ricardo Flores Magón, es insuficiente, acusan dirigentes sindicales de la educación. Insuficiente, primero las instalaciones del Issste son muy pequeñas para la gran población que existe aquí en Lázaro Cárdenas, derecho a viento, así es. Nosotros hemos estado atendiendo los casos que nos llegan aquí de los compañeros maestros y nos damos cuenta que efectivamente hay un déficit de medicina, de doctores, hablando de internistas, de médicos que tienen que trabajar los fines de semana, que es sábado y domingo, no encontramos ni un traumatólogo, ni un internista, ni un pediatra, entonces es insuficiente la capacidad que tiene el Issste. Se está atendiendo a más de 20 mil derechohabientes de la región. Son trabajadores de Correos, de la SAR, y no recuerdo qué otra dependencia, más el Magisterio. Yo creo que estamos hablando más de 20 mil derechohabientes, aquí nada más en Lázaro Cárdenas. Se ha tenido que mandar a pacientes a otros lugares para recibir atención médica. Ha habido algunos casos que tenemos que asistir al Issste para entrevistarnos con el director del Issste y que nos eche la mano. Afortunadamente con el director del Issste hay una buena relación, una buena relación y hace todo lo humanamente posible por resolver los asuntos que le llegan ahí, pero tú sabes que como es insuficiente la clínica del Issste, pues no tiene todas esas especialidades, entonces hay que mandar a Uruapan, que es el primer paso, a Morelia, si es que no lo reciben en Lázaro, es de Iman Uruapan, a Morelia, y si Morelia le rechaza al paciente tiene que mandarlo a Guadalajara. Acusan que el gobierno federal no cumplió con las mejoras a esta dependencia. El gobierno federal se comprometió, cuando llegó el presidente de la república dijo que iba a modernizar todo lo que es el Issste, a lo mejor hizo algunos arreglos con algunas otras clínicas, pero viendo la geografía donde está la clínica del Issste aquí en Lázaro Cárdenas, pues no hubo ningún avance, tenemos esa necesidad y es riesgoso porque está muy lejos para trasladar a los compañeros. Vienen compañeros, hay que mandar compañeros hasta de Ciguatanejo que vienen aquí a la atención porque Ciguatanejo no tiene una clínica, así es. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.